El astro y el papá de la bachata se unieron por primera vez Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Y primer impacto estuvo en exclusiva en la filmación del video musical del tema Tontos y Locos, grabado en uno de los lugares más emblemáticos de la zona colonial de Santo Domingo Casa de Teatro Podemos decir que Don Luis Segura fue quien le puso traje y corbata a la bachata en República Dominicana Porque Juan Luis Guerra podemos dar el crédito a nivel internacional, ¿no? Sí, Juan Luis Guerra dice que él iba a echar cero por Luis Segura Tontos y Locos, ¿cómo surge esta mancuerna entre ustedes? Una historia linda, yo tengo una historia con Don Luis Desde que tenía 12 años yo limpiaba zapatos en mi pueblo en Azoa Claro, como cualquier jovencito iba a la escuela Y yo siempre iba a un hotel donde hospedaba en Azoa A los artistas que iban a cantar a Azoa Y ese día Don Luis tenía un concierto en La Piedra Él siempre ha sido básicamente mi inspiración cuando entré en la bachata Para Andy Andes es un gran honor unir su voz a Luis Segura Uno de los pioneros de la bachata Alguien que según algunos debió ser incluido en la producción musical de duetos de Romeo Santos ¿Le hubiese gustado estar en esa producción? No sé ni qué decir ¿Te gusta que fue una falta de respeto no tener al papá de la bachata en esa grabación? No, porque él decía que viene de Antonio Santos y Antonio Santos viene de Luis Segura Imagínate ahí Con gran orgullo Santos lanzó en Nueva York un disco en el que unió su voz a Grandes de la Bachata Lo describió como uno de sus sueños Pero olvidó incluir a Segura, algo para algunos imperdonable Tratamos de obtener la versión del Rey de la Bachata, pero hasta el momento no ha contestado Realmente es un gran compromiso porque somos muchos Pienso que quizás fue una gran decisión la que tuvo que tomar para elegir los muchachos o los artistas que estuvieran con él en el disco Pero hacer un disco como ese Andy y no tener al papá, al ícono Cuando se dice bachata se dice don Luis Segura Sí, pero hay que ver el criterio que él tuvo realmente para hacer el disco Con la humildad que lo caracteriza, asegura no estar dolido por el olvido ¿Eso le molestó a usted? No, para nada ¿Le rebaló? Seguro Y espera que Santos acepte ser parte de un disco de duetos que él grabará En el video que grabó con Andy Andy también se unió el merenguero Aramis Camilo Como modelo y Segura probó que energía tiene y de sobra Usted tiene 80 años, se ve bien de salud Me dice Andy que en el video musical pues se movía ahí como si fuera un adolescente Me retó y me ganó No A él lo aplaudieron más que a mí El video ya está listo y aquí tenemos el estreno mundial de este tema con dos gigantes de la bachata ¡Qué bien! Aquí la pregunta de quién es el tonto y quién es el loco Tony Yo tonto ¿O eres tonto o eres loco? Yo no Bueno, llegó el momento Tontos y locos Con el papá Preciosa que te ves Pero para qué Si siempre andas con uno Con doce hasta tres Mujer tan hermosa Pero un liberal Mejor no seas bella Pero sí real No sirve de nada Tanta belleza Si estás donde quieras En licor y cerveza Chicas tan bella y tan sexual No vale la pena Poderse a pelear Tontos Esos que andan consigo Locos Aquel que pelea por ti Tontos tontos Inter